Apóyame con un doler en Patreon para subir el contenido que te gusta más seguido. Dale like a mi fanpage y sígueme en Instagram y Twitter para comunicarnos. No olvides activar la campanita para que te notifique que subí un video nuevo. Después de tantos ambientes caóticos y oscuros, ya estamos en la superficie. Luz, agua, aire, arena y vida vengan a mí de esta manera. Ahora iniciaremos con el capítulo el más peligroso, el más desafiante, el inigualable, el más largo, el más hermoso, con más acción. Donde tu habilidad es la que cuenta y la que se verá. El capítulo completo sin partes cortadas y actualizadas. El más épico, el más elegante, el más formidable, el que todos esperamos. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad y te invito a darles la bienvenida al capítulo número 12 del juego llamado Surface Tension. ¡Atención superficial en español! ¡Hey! Hola a todos chicos, conces y epifacet, sean todos bienvenidos al episodio de hoy a número 20 de Let's Play Black Mesh, edición 2018. En el episodio anterior acabamos con mi segundo capítulo favorito del juego, questionable ethics, encontrando a los científicos y haciendo que nos abran la puerta con el escáner de retina. En este episodio empezaremos con mi capítulo favorito del juego y el primero por todas las razones que les conté y les dije a continuación. Empezamos con Surface Tension. Ahora, Diego, ¿por qué se llama Surface Tension o tensión superficial? Se llama así debido a que es el capítulo con más tensión y fortaleza militar. En este capítulo se desarrolla el corazón de la guerra propia. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos en todo el desierto de Nuevo México están aquí afuera y todo esto en la superficie. Es por ello que le pusieron el nombre o bueno, el adjetivo de tensión y como ya estamos afuera, el sustantivo superficial o superficie. Dos combinaciones coherentes con mucho criterio y hermosa. Sin más que decir, empezamos con el corazón de la guerra. Este capítulo es el más peligroso y el más desafiante. Es por eso que haré un montón de estrategias que también querrán hacer. Y en el episodio anterior también agarramos el cañón Tau, el arma más poderosa del juego hasta ahora. Bien, al abrir la compuerta, como se han percatado, va a haber un militar que va a caminar y se va a quedar parado como pingarek. Es decir, no nos va a hacer ni cosquillas. Ni siquiera se ha dado cuenta que estamos acá, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí hay cuatro militares. Dos a la izquierda, este que vemos al centro y otro a la derecha. Lo que haremos es muy simple. Sacamos nuestro crossbow, le metemos un dardo en la toronja, seguimos apuntando con la ballesta, nos asomamos para llamar la atención y disparamos automáticamente al barril. Ahora, el último se asomará solito y lo volamos también disparándole al barril del fondo y creando de esta manera una fiesta de órganos volátiles que se dispersarán por toda la arena del desierto. Esta parte no ha cambiado mucho, pero solo les diré aprecien la hermosa recreación del desierto en todo su esplendor a medida que vayamos avanzando. Aquí van a encontrar un montón de cajas que no contienen nada de munición. La única munición que pueden agarrar en esta parte es la de los mismos militares con su MP5. Atrás de esta caseta encontramos cargas para nuestro traje de H.E.V. Es una curiosidad muy hermosa dado que casi nadie revisa acá. Ahora, por aquí tendremos una pequeña tiendita o guarida secreta donde encontramos dos medkits si necesitan. Los militares crean estas guaridas para cubrirse. Miren este panorama, bellísimo. El cielo, el sol, como deslumbra la antena, una antena eléctrica. Y si seguimos por la carretera, encontramos algo nuevo. Una caja eléctrica entre rejas y un carro policial donde el policía quería escapar por lo visto, pero el pobre infeliz no pudo. Apretó el acelerador muy tarde. Ahora, si nosotros conocemos esta parte, avanzaremos por este puente rocoso y hacia adelante y haremos lo siguiente porque acá hay algo súper interesante. Lo que van a querer hacer aquí rápidamente es correr y calcular el momento en el que los militares se acercan a los barriles explosivos caminando y disparar balas de magnum cuando estén cerca. No teman perder balas de magnum, ya verán por qué más adelante. Si no hacen esto rápido, los militares irán caminando y perderán la oportunidad de matarlos y bajarles vida con dicha explosión. No querrán realmente desperdiciar esta oportunidad, sin duda alguna. Y ahora, decir que esta parte ha cambiado demasiado con el juego original, está demasiado bien recreada y demasiado realista. Más allá tenemos la muy conocida presa de energía hidroeléctrica, pero antes de avanzar más por la carretera regresaremos hacia la caja eléctrica con rejas que les mostré. Porque en este juego si nos metemos allí encontraremos cargas para su HEV suit y balas de magnum. Por eso mismo les dije que las gasten sin temor, aquí recuperaremos dichas balas y ahora sí podremos continuar tranquilamente con cuidado mientras apreciamos el hermoso paisaje que tenemos delante nuestro con la brisa y el aire fresco que nos cae en la cara. Esta parte verdaderamente nos deja sin palabras, es muy hermosa. Aquí encontré la cabeza de uno de ustedes donde tienen cuernos por todos lados porque su ex le sacó la vuelta. Ahora sí, llegamos a la parte más peligrosa del juego porque tenemos militares y el primer helicóptero que atacará con rifles y misiles. Vamos a agarrar entonces esta posición en las rocas precavidamente. Bien, aquí hay mucha estrategia que hacer, en esta parte hay 9 militares, 4 en el puente y 4 cerca a la reja cubriéndola. Lo que haremos es avanzar hacia la roca rectangular delante nuestro y vendrán los 9 militares hacia nosotros. Disparen al barril explosivo como lo hice para matar un enemigo y eliminen a los otros 8 con balas de magnum o crossbow como prefieran. Pero la idea es que no dejen que se acerquen mucho a ustedes o van a querer quitarles la vida como algo. Verga, me asusté. Pagando obviamente las consecuencias de no haberlos matado a distancia. Mátenlos a distancia, que no se acerquen. Ustedes se pueden agachar como yo lo hago para cubrirse también con la roca. Se agachan, se paran, se agachan, se paran, sonó raro. Pero este es el procedimiento para poder culminar esta parte, digamos, satisfactoriamente. Bien, una vez que eliminen a los 9 militares, vamos a proseguir con esta elegante música de fondo con harta acción. A este hangar, a este garaje, donde encontraremos varias cargas de munición para nuestro Taukan. Yo solo agarraré en lo personal una carga, una caja, para llegar al máximo de munición, que es G100. Ok, y poder eliminar a la nave enemiga que ahorita va a venir. Van a amar, realmente van a gozar esta arma, ya que por fin la vamos a estrenar. Y van a ver lo fuerte que es, sobre todo cuando la cargan, vale. Ok, para espantar a esta nave, porque la vamos a quemar, van a necesitar 48 balas de Taukan. Es decir, 4 cargas, porque cada carga absorbe 12 de munición, correcto. Entonces, para empezar, vamos a limpiar el sector de barriles explosivos para que no se nos dificulte más. Y vamos a dejar el terreno llano. Ahora, voy a treparme a este pequeño camión para mostrarles cuándo aparece la nave. La nave aparecerá una vez que ustedes pasen esta línea que estoy apuntando. Es decir, una vez que pisen en la entrada del puente. Lo que haré es cargar, dispararle a la nave la primera carga y regresar al garaje rápidamente para cubrirme el culo, ¿vale? Bien, van a querer ustedes trabajar metidos aquí, porque la nave difícil, la dificultad que yo estoy jugando al menos, están muy expuestos o se muestran. Y dejan que lo vean, les va a quitar la vida en 5 segundos. Y no exagero, ¿eh? 5 segundos. Es una ráfaga muy rápida, la subida va a caer como agua. Ahora, solo iremos cargando y saliendo cada vez que sea necesario que la carga esté lista para meterse la avioneta militar por el culo. Realmente van a querer salir después que la navecita esta dispare toda la munición y gaste todo a la munición de rifle o tire los misiles. Ahora sí, una vez que ya la espantamos y se va quemándose. Pero no la volamos, ojo, no la hemos explotado. Es decir, va a regresar más adelante por venganza, la maldita, por lo visto. Bien, ahora sí, vamos a proceder a recuperar la munición perdida de la Canon Tau. ¿Ok? Ahora, en estas cajas del garaje encontramos munición. Como 3 cargas. Y ahora sí, con vida y munición recuperada, es hora de avanzar por el fluso dicho puente. Donde el peligro aún no acaba, ¿no? Porque matamos a la nave va a estar todo pacífico. Van a aparecer dos militares y se van a posicionar en esta valla. Yo les voy a atacar con la Canon Tau nada más. Y regreso al garaje y me recupero la munición. Es lo mejor que puedo hacer, no quiero gastar balas de otra arma. Vamos a correr a lo largo de este puente, ¿no? Y vamos a ver esta agua tan... Purificada. Hermosa, pura, transparente. Es bellísimo el horizonte. Buenísimo. Buenísimo. Recreación, obra de arte maestra. Este puente tiene una longitud aproximada de 30 metros. Con barandas de acero sumamente prolijas. Es decir, limpias, sofisticadas y finas. Donde nuestro objetivo principal en este lugar para avanzar es llegar a este faro, a este farol. Pero no podemos. Porque el hombre invisible rompe el puente. Nos dice el jueguito. ¿Sabes qué? Frieman no la vas a tener fácil ni ahora ni nunca ni en Half-Life 3 si es que sale. Así que metete al agua y haz lo tuyo. Acá al fondo para los curiosos no hay absolutamente nada, por si acaso. Lo que haremos entonces es meternos al agua. Donde hay un ictiosaur. Esta no es un agua bella. Sí, se ve desde arriba hermosa. Porque combina muy bien con el cielo despejado, el cielo azul, el aire y la brisa. Pero hay un alienígena ahí dentro. Pero el ictiosaur no nos hará nada si cumplimos nuestro objetivo rápido y directo. Entonces nos tiramos al agua, patitos, qué rico. Presionando Shift y espacio rápidamente, rápidamente, rápidamente. Y nos subimos rapidito a esta escalera para arribita de este farol activar el drenaje del agua. El cual nos va a succionar hacia la parte que nos vamos a tirar. Aquí en este farol encuentran también carga de HVS, munición de Cannon Tau y First Aid. Bien, ahora nos vamos al drenaje directo. Y les aconsejo a ustedes que también se metan justamente a esta parte directa. Saltando y dejándose llevar por el agua, ¿ok? Ahora solo aprecien el arte. ¡Ay, Dios mío, qué rico! Siento que me he metido un chapuzón en la vida real en una piscina con sol a mil grados centígrados. ¡Oh, delicioso! En el juego original, lo que yo hago en esta parte es saltar desde el puente de arriba, obviamente, hasta aquí abajo. Para evitar alictiosaur o cualquier problema. Pero en este juego no se puede hacer eso. Debido a que nos sale una pantalla negra si nos tiramos de arriba abajo. La cual nos da a entender nuestra muerte. Es por eso que no me tiré desde arriba, ¿me entienden? Hasta acá. En esta parte del agua, la cual hemos pasado, también cambió mucho el drenaje. Ya que en el juego original tenemos que darle vuelta a una manivela, una manija, una válvula. Y matar al tiburón, sí o sí, si no nos come mientras abrimos la manija. En cambio, en este juego simplemente nos dejamos llevar por el agua fluyendo solitos como una sirenita sin abrir ninguna palanca. Lo cual es bellísimo y hermoso y funciona muy bien para mí. Es fenomenal. Ok. Bien, chicos. Ahora vamos a llegar a un estanque. Y desde aquí en adelante vamos a ir ya empezando a meternos al interior de Surface Tension. Donde empieza a salir un cangrejo, un headcrap de la arena del desierto, ¿vale? Vamos a meternos a este túnel cilíndrico. Forma obviamente cilíndrica, circular, de metal oxidado. Y desde ahorita les digo que desde esta parte empiezan a salir headcrap de la arena. Aún no, pero ya como que nos está avisando. Ahora el juego es igualito en esta parte, ¿vale? Aquí vamos a encontrar tres headcrap a nuestra izquierda. Van dos y el siguiente está metido en esta cueva. Todo esto es similar al juego original hasta ahora. Ok. Solamente encuentran vida en esta pequeña cueva. El objetivo es subir a estas rocas que contiene una base de cemento. Vamos a llegar ahí arriba. Vamos a meternos a ese charco de agua. Y lo que cambia en esta parte, lo que cambia en esta parte, increíble. Como el avión puede hacerme temblar toda la pantalla. Lo que cambia en esta parte es que la avioneta ya no tenemos que eliminarla. Porque en el juego, en el Half-Life 1, sale de nuevo la avioneta y la tenemos que eliminar. Esto es una parte extra donde vemos simplemente por la ventanilla un HoundEye. Ok. Un lugar, un sector al cual vamos a llegar. Y aquí tienen carga de HIV-Suit si la requiere. En este tercer piso no hay nada más. Ahora vamos simplemente a agarrar este borde de cemento y vamos a empezar a correr. Aquí se va a originar un pequeño terremoto. Dios mío. Parece que se está temblando mi cuarto en la vía Redway. Y van a pasar unos sucesos. Unas rocas van a caer. No sé qué tanta cosita para eso. Y ahora vamos a llegar a una parte en la cual van a haber ocho HoundEye. Nos han subido el precio porque en el juego original no hay tantos HoundEye. Ahí van cuatro. Ahí van cinco. Faltan tres más. Ok. Mira cómo rebotan como rueda. Vale. Parecen llantas de camión. Superficie extrema. Desértica. Con cactus. Van siete y falta el último y el octavo. Parece el gran cañón. Ok. Listo. Una vez que hicimos esta limpieza. Tenemos dos caminos. Este. Y este. Ustedes eligen por dónde ir. Yo voy a elegir el camino más largo. Pero antes. Vamos a matar a este Headcrab que está en esta cueva. Saltar hasta esta cueva. Y recuperar balas de nuestra shotgun. Y regresar saltando. Una vez que hemos limpiado esta zona. Como vuelvo a repetirles. Tienen para elegir el camino uno que es ese. Y el camino dos que es al fondo. Este garaje. Este garaje. Yo voy a meterme por acá. Para mostrarles todo el capítulo en cuestión. ¿Vale? En el Black Mesa 2012. Esta parte está distinta. En este juego la han elaborado mucho mejor. Este es un lugar de relleno. En estas cajas no van a encontrar absolutamente nada. Ahora. Aquí atrás se encuentran un submisil. Si lo necesitan. ¿Vale? Ya que en la versión 2012. Estos tanques de agua estaban tirados en la arena. Como cualquier porquería. Y en esta versión. Como que los han acomodado bonitos. Junto a este gran tanque de almacenamiento de agua. Aparte de ello. Hay un balcón y una escalera aquí. Con el depósito de agua. Al cual no podemos subir. Así que olvídense. No hay nada arriba. Ahora. Vamos a venir por aquí. Y vamos a proceder. A meternos a esta cueva. ¿Ok? Una vez que ustedes se tiran acá. Ya no hay cupo de regreso. Ya no tienen ticket para regresar. Vamos a reventarle el hocico a esta lengua. Y nos metemos a este lugar tóxico radioactivo. En la edición 2012. Que yo jugué a este lugar. Es un charco de agua. En esta edición. En esta versión. Como lo quieran llamar. Encontramos. Cuatro granadas súper productivas. Un bullsuit al fondo. Y varias barnacles. Pero un charco tóxico. Llano de agua. ¿Ok? Aparte también hay un hound ahí. En la versión antigua. Bien. El hound. El bullsuit nos vio creo. Ahora. Yo en lo personal. Voy a utilizar mi glock. Nada más. Porque estamos. Bueno. Al menos yo. Estoy en una posición. La cual como no me ve el bullsuit hasta ahora. Que ya me vio. Lo maté justo antes que dispare su suicida. Prefiero utilizar la glock. Porque por el ángulo en el que estaba yo. Estaba en un ángulo. En ventaja. Por así decirlo. Y me podía cubrir con la roca. ¿Viste? Ahora. Vamos a tirar. Este barril. Y vamos a hacer explotar. A la mayoría de lenguas. Que podamos. Que estén cerca. Porque son. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho lenguas. ¿Ok? Y hay más al fondo. Obviamente van a querer pasar por las rocas. Aquí tienen snarks. Si quieren. El máximo de snarks en este juego es de quince. Y pegaditos. Sin obviamente chocar la radiación. Aquí tienen una carga de hivisuit. Vamos a pasar. Si chocamos obviamente el estanque. Vamos a perder vida. En el juego. En la versión 2012. Aquí hay un hound. Y aquí no hay. Ahora vamos simplemente a abrir esta reja. Esta compuerta. Aquí tenemos balas de shotgun. Para recuperar. Para refilar. Y el gran canjon. Montañas. Roquitas. Nada más que destacar. Bien. Bien. Aquí en esta reja. Con esta antena. Y la bandera. De Estados Unidos. Y la bandera. Es magníficamente real. Es magníficamente real. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Al sector. Central. De este lugar. En el cual van a haber cuatro militares. Vale. Vamos a tratar de matarlos. Dándoles en la cabeza. Como siempre. Pero. Va uno. Quédate quieto. Ahí me movió la mira. Va dos. Si no me movía. Si no me movía. La mira con la ráfaga. Le mataba más rápido. Ahora. El tercero está acá. Metido. Si no me equivoco. Aún no lo veo. Y el cuarto también por acá. Ok. Sí que están escondidos. Voy a correr acá. ¿A qué? ¿A qué está apuntando este pelotudo? Estaba atrás tuyo. Pobre infeliz. Ok. Falta uno. Se ha metido acá. Si no me equivoco. Ya sabía. Me asustó. Wey. Me ha metido un prefire o me parece. Es decir. Me disparó antes de verme. Bien. Una vez que eliminemos a estos cuatro militares. Vamos a recargar nuestras armas. Que hemos utilizado. Y si. Bueno. Aquí vamos a romper estas cajas. Y el lugar correcto. Es este cuarto. Pero antes de entrar a este cuarto. Les quiero mostrar. Quiero agarrar. MF5. Ya tengo todas las partes. Bien. Antes de entrar a este cuarto. Les quiero mostrar. Eh. Por cómo llegar a este lugar. Si agarran el primer camino. El segundo camino. Mejor dicho. Aquí tienen sus misiles. Balas de shotgun. Para recuperar. Y. Un headcrab. Y carga de HIV. Si vienen por aquí. Por este pasillo. Ustedes van a llegar. Al segundo camino. Que les dije en el fondo. Este es el segundo camino. ¿Se acuerdan? Y agarramos el primero. Ok. Es. El mismo camino nos lleva a Roma. Es decir. Cualquiera de los dos caminos. Nos lleva al mismo sector. Que es este. Si ustedes quieren. Pasar. Llegar rápido a este sector. Agarren esta puerta. En vez de agarrar el camino que yo agarre. Ya depende de ustedes. ¿Vale? Ok. Ahora que hacer. Tenemos que abrir esta reja. Esta compuerta. Para abrir este portón. Vamos simplemente a. En el juego original. Este cuarto. Tiene una manivela. ¿Vale? Vamos a agarrar esta munición. Después de matar a los cuatro guardias. Que van a aparecer. Después de. Presionar el botón de la escotilla. De drenaje pluvial. Que va a abrir una puerta. Más adelante. ¿Vale? Ahora. Aquí van a aparecer guardias. Y con mucho cuidado. Vamos a estar eliminando. Son cuatro creo. Ok. Ni siquiera lo veo. Eso es lo más gracioso. Él me ve. Yo no lo veo. Creo que le di. Dos. Falta. Tercero y cuarto. Ok. Están viniendo a mí. Eso me conviene. Me risa porque se están agachando y parando. O sea. Me la ponen difícil. No. No te muevas. ¿Por qué se mueve? Odio cuando se mueve. Quédate ahí. ¡Oye! ¿Es en serio? Se movió. Ahí ya murió. Y falta uno más. Se mueven como prostitutas en celo, güey. Estoy casi seguro que falte uno más porque he matado a tres, eh. Ok. El otro debe estar metido. No ha salido aún. En fin. Voy a recuperar. Ahora sí. Las balas de Magnum. Y tengo ya todas las balas de Magnum. Ven que no era necesario agarrar la munición antes o la carga. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ellos han venido por este garaje, ¿verdad? Ok. Entonces yo voy a entrar por este garaje. Nuevamente esta puerta. Y aquí está el pelotudo que se ha trabado. Se ha bujeado. Porque él tenía que salir con los tres. Pero dejó a sus amigos porque él se bujeó. Se glitchó como Natalia en GoldenEye. Tienen un rodillo de pintura roja. Y bueno, voy a nuevamente venir por acá para agarrar ya finalmente la vida y recuperarme absolutamente al 100%. Bien. Listo, ya está. Entonces, este es un círculo vicioso. Es decir, todos los caminos nos llevan a Roma. Todos los caminos nos llevan a este sector. Y no hay nada más que agotar. Entonces ya abrimos la reja de Stormbrain Hatch. Lo cual significa que abrimos la escotilla de drenaje pluvial. Bien. Perfecto. Bien, chicos. Bienvenidos al lugar de las minas y de los headcrafts que salen de la arena. En esta parte ustedes necesitan mucha paciencia. Si no tienes paciencia, nunca vas a poder pasar esta parte. A menos que uses trucos. Esta parte es sumamente peligrosa. Una de las partes más meticulosas donde uno demuestra la habilidad. Aquí nos dan dos granaditas. Nada más que doce. En la otra versión 2012 nos dan cuatro, si no me equivoco, seis. Y ahora vamos a llegar, como ya dije, a un lugar de minas donde las minas se confunden con la vegetación porque son puntiagudas. Vale. Bien. Yo voy a tomar el camino derecho por este puente de roca. Vale. No me voy a ir por la izquierda. Ahora, aparte hay un aproximado de 20 headcrafts que salen de la arena del desierto. Y por otro lado, esta parte ha cambiado no mucho comparada con el Howdy Funnel. Lo único que ha cambiado son las minas que en el Howdy Funnel no se ven las minas. Tienen que tirar granadas obligatoriamente para destrozarlas. Pero en este juego la podemos disparar y explota porque las podemos ver. En el juego original no se pueden ver. Entonces, yo voy a empezar metiendo zoom y eliminando todas las minas que pueda. Vale. Bien, ya voy limpiando el sector. Falta una al fondo. La tendría que dar saltando y ya está. Y aquí hay una minita bien pendeja, tengo que decir. ¿Por qué pendeja? Porque está bien escondidita. En esta mina sí le voy a tener que meter un granadazo. Porque no puedo darle saltando. En lo personal es bien difícil. Ya está. Ya limpiamos, digamos, el lugar cercano de estas minas. Vamos a poder ingresar. Entonces, sigilosamente vamos a correr con nuestra MP5 por el borde derecho. Ok. Aquí apareció un headcrap atrás. Vamos a quedarnos pegaditos a esta montaña. Y vamos a continuar eliminando las minas disparando nada más por ahora. Cuando necesite granadas voy a empezar a usarlas. De igual manera, tenemos que avanzar súper lento para también ver a los headcrabs que van saliendo de la arena. Bien. Aquí hay más. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. Esto parecía una vegetación, ¿ven? Pero era una mina. Nos podemos confundir. Y voy a ir haciendo grabaciones rápidas. Bien. Más headcrabs. Avancen lento. Recuerden la paciencia. Es su mejor amiga en esta parte. Ok. Y ahora acá van a aparecer más headcrabs, supongo. Porque estamos... ¡Ajá! Te vi. Estoy mirando atrás por si acaso aparece un headcrabs. Bien. Otro más. Muy bien. Ahora, como les dije, yo no pienso ir al fondo. No hay nada al fondo. En esta caja tampoco hay nada. Y en el centro tampoco hay nada. Van a perder vida, van a perder tiempo y van a perder munición. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es seguir para la derecha pegados. Headcrabs más. Subimos esta valla eléctrica. Otro headcrabs. Y aquí tenemos varias minas. Entonces, antes de meterme a este lugar. Porque no puedo dispararle a las minas mediante las vallas. Voy a meter una granada. Vale. Tratar de tirar la entrada. Tratar. Bueno. Lo traté. Pero aún deben haber minas por allí. Ven. Acá hay más. Entonces continuamos disparando nada más. Estas cajas me pueden servir un montón. ¿Por qué no explotan? What the fuck? Aguanta. Ah, te vi. Menos mal. ¡Oh! ¿Explotó con una mina? ¿Explotó con una mina que no había explotado yo? Ok. Las cajas no quieren explotar y le estoy dando... ¿Un rato? ¡Ay! Está perfecto, papá. Qué rico. Vale. No, le estaba dando, creo, la valla. Por eso... Como la valla es un cableado invisible. Este es un cableado invisible. Esto es una pared invisible, mejor dicho. Bien. Seguimos con cuidado. Y aquí voy a meter un submisil. Ya está ahí. Listo. Ahora... Voy a tirar una última granada. Simplemente... Por cuidado propio. Ya está. Y ahora voy a saltar esta madera. Corriendo. Y aquí va a aparecer un headcraft. Listo. ¿Está muerto? Listo. Ahora... En este rincón... Vamos a encontrar... Tres submisiles. Balas crossbow. First aid. Y HIV suit. Excelente. Ya estamos refilados al 100%. Solamente nos faltarían balas de 9 milímetros. ¿No? Pero eso la podemos agarrar eliminando militares. Así que no me preocupo por eso. Ahora simplemente vamos a correr nuevamente de vuelta. Subimos este cerrón pequeño. Montes pequeño. Y nos tiramos al desagüe. Nuevamente. Esto y mucho más en el próximo episodio de Let's Play Black Mides edición 2018. Y ya en Surface Tension. Tensión superficial. Un like chicos. Compártanlo si les gustó. Like a mis fanpage de Facebook. Seguidme en Twitter e Instagram para comunicarnos en la vida real. Y si tenés un dólar me podés donar. Los quiero mucho. Hijo. Bye hijo. Éxitos. Apoyame con un dólar en Patreon. Dale like a mi fanpage. Seguidme en Instagram y en Twitter para comunicarnos todo el día. Ya sé usar Sony Vegas. Ya no soy un huevón. Y 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 ya no soy un huevón.